Este es un lugar donde vienen bastante los turistas nacionales a ver, a pasear con sus hijos porque por acá está también el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores ya van a ver ahorita, les voy a enseñar el Palacio Nacional de la Cultura está acá precisamente esa belleza que está por ahí, es el Palacio Nacional de la Cultura ahí pueden ver a alguna gente que están esperando buses, miren que bello, bello, bello por acá está un puente para las personas que quieran cruzar desde acá del Palacio y quieran ir al lado del Parque Luis Alfonso que está acá por la izquierda también les quiero mostrar esta campana que recientemente la inauguraron ustedes pueden ver ahorita está sonando porque son exactamente las 6 de la tarde en realidad no sé a qué hora suena o cuántas veces al día creo que a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde ahí está sonando justamente en este momento, qué bárbaro Brugares y acá estamos en la avenida principal de Managua aquí está la avenida Bolívar, esta es como la calle principal de Managua es el centro histórico de Managua, esta vida es para la gente que no conocen para las personas de algunos departamentos que todavía no tienen la dicha de conocer acá para la gente que está fuera del país, que tienen años de no venir también para los extranjeros y que quieran venir a visitar a Nicaragua, Managua exactamente pues así luce la avenida Bolívar que es la avenida principal de Managua por este lado pueden ver acá a la mano derecha tenemos la casona del café un lugar buenísimo para venir a platicar con amigos, con una jañita con quien ustedes quieran, miren esa belleza y por acá estamos llegando a la rotonda Hugo Chávez ahí se mira pues el monumento en homenaje a Hugo Chávez más allá al fondo está Plaza Inter y bueno señores esto es parte del recorrido acá en la avenida Bolívar espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima